En el día de hoy acaba de salir la nueva temporada de la carrera del dragón y en este vídeo vamos a checar los autos que vienen con esta nueva temporada así que bueno ya sin nada más que decir comenzamos y obviamente teníamos que empezar con este auto que es el Ford Team Ford Sila P1 que bueno velocidad máxima 382 que es una velocidad máxima muy buena aceleración 87 que vaya aceleración que tiene manejo de 53 que ahorita lo checaremos en carrera y una eficiencia de nitro de 60 que la verdad no sé qué tan bueno podría ser pero necesitamos verlo en carrera yo creo que no hay mejor manera de probar este auto que en una carrera y es rebufo ok eso no lo había visto o sea ni siquiera me puse a checar las reglas del multijugador pero vean esa aceleración tan buena que tiene uy ok ok no 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 ya me salí uy casi no pero vean esa aceleración que tiene es una aceleración muy pero muy cochina es una aceleración muy puerca wey la eficiencia de nitro puedo decir que ok es regular o sea no es lo mejor del mundo pero no está tan mal el manejo puedo decir que el manejo es un manejo ligerito la verdad me encanta este manejo pero tenemos que checar el radio de giro que ahí como pudieron ver perdí bastante velocidad máxima en esa en esa curva con ese derrape y aquí aquí ya fue lo malo aquí ya fue lo malo pero aquí lo checaremos otra vez velocidad máxima uy el radio de giro si es horrible vieron eso de 300 kilómetros que íbamos bajamos a 240 no no si es un radio de giro malísimo pero malísimo a más no poder pero velocidad máxima ya no la vi a ver a qué velocidad llega 397 y con bueno este creo que no tiene mecánica de nitro azul si no me equivoco así que bueno terminamos la carrera y vaya manera de empezar esta carrera con el ford sila y ahí se queda atorado es en serio se queda atorado obviamente ya estuve checando su evento especial y los autos destacables que podríamos mencionar sería este el Gleken House que ahorita pasaremos con este auto que también está su casa de coches el Paganizonda R que este auto ya tiene rato que no se ha podido conseguir creo que la última vez que se pudo conseguir fue en un Grand Prix pero no recuerdo muy bien de todas formas dejarlo en la caja de comentarios el Zembo este Zembo ya tiene mucho tiempo que no se ha podido conseguir ni en un Grand Prix ni en un desatado ni en una casa de llave bueno si es que no me equivoco no se ha podido conseguir pero la ventaja de este evento especial si es que tú tienes los autos a su quinta estrella sobre todo el Zembo y el Paganizonda te dan la posibilidad de conseguir esa llave en la etapa 15 o sea en la etapa 15 te dan la llave del Zembo que eso es una parte bastante buena y en la etapa 17 también te dan la llave del Paganizonda R así que si no pudiste conseguir el ford sila bueno por lo menos vas a poder conseguir otros dos autos pero eso sí a la quinta estrella otros autos destacables que podríamos mencionar podría ser el Citroën el GTA Hispano y también este auto que no recuerdo cómo se pronuncia ese nombre porque es bastante raro para mí pronunciarlo pero en el evento especial lo malo es que sí pide autos bastante complicados y también estuve checando las recompensas y no te da ningún vinilo esa es la parte negativa de este evento no te da vinilo eso sí lo tienes que comprar y aquí están comprarlo por 15 dólares aproximadamente no sé si valga la pena pero si a ti te interesa alguno de estos vinilos bueno puedes comprar este paquete que te cuesta les digo más o menos 15 dólares un aproximado pero si los quieres comprar por separado bueno te va a costar un poco más caro así que yo la verdad te recomiendo que lo compres el paquete completo si es que tienes pensado comprar más de más de uno ¿sabes? pero si piensas comprar solamente uno bueno ya cómpralo aparte siempre y cuando tú tengas el auto porque de qué te sirve tener un vinilo si no tienes el auto y sí estoy hablando de ti Conex en Yesco tengo ese vinilo pero no tengo la llave ay maldito Yesco porque no te tengo todavía y ya que estamos en la tienda de leyenda bueno podríamos checar los sobres que vienen con esta nueva temporada que sería este del Fort Silla que obviamente va a costar 900 fichas así que preparar estas fichas azules si es que quieres conseguir este Fort Silla porque lo vas a necesitar también estos paquetes de multijugador que la verdad este primer paquete no te lo recomiendo porque el GTA Hispano la verdad no es un auto tan bueno el Sonda R la verdad hay autos mejores el Gallardo podría ser el único bueno entre comillas porque este te sirve todavía para Elite Clase S Elite Clase S y el segundo paquete sería el Citroën el Sembo TS-RS que estos dos autos valen muchísimo la pena este el otro auto que no sé cómo se pronuncia en lo personal para mí no vale la pena por el manejo pero en velocidad máxima yo creo que no está tan mal y obviamente teníamos que hablar de esta casa de coches del Glicke House 004C que este auto en lo personal vale la pena siempre y cuando tú lo tengas a Max así como lo dije en la Tier List si es que no has visto ese video te lo dejo aquí abajo en la descripción o si no aquí arriba en la tarjetita aquí arriba en la derecha si es que no me equivoco bueno en ese video yo mencioné que el Glicke House vale muchísimo la pena siempre y cuando lo tengas a Max en mi caso como ni siquiera lo tengo a segunda estrella para mí todavía no vale la pena pero si lo puedo subir de estrellas les aseguro que este auto les va a venir muy bien para multijugador o para la competición semanal que también te puede servir bastante bien ahí pero te vas a enfrentar a muchísimos tu VR Griffin pero aún así va a valer muchísimo la pena el Glicke House y terminamos esta carrera con el Mazda Fury que es mi auto favorito de clase D y ya como pueden ver el drop realmente no es tan bueno o sea de las carreras que ya he realizado solamente me ha salido un plano por el paquete de 10 tickets solamente un plano así que el drop realmente es malísimo pero les digo el Glicke House si vale muchísimo la pena y aquí ya lo tenemos con sus estadísticas al máximo velocidad máxima 311.2 aceleración de 76 manejo 56 y nitro de 60 velocidad máxima es bastante buena aceleración ese sí podría ser su apartado un poco más débil y el manejo también su apartado más débil pero la eficiencia de nitro sí es bastante buena un poquito parecido como al Ford Scylla más o menos igual solamente lo separa pocos puntos de diferencia así que en cuestión de eficiencia de nitro es más o menos como el Ford Scylla pero eso sí el auto lo debes de tener a su quinta estrella si es que quieres conseguir esa bendita llave y en cuestión de personalización en paleta oficial es bastante limitado pero cuenta con la paleta personalizable a segunda estrella también cuenta con su vinilo que es respectivo con esta temporada el cual debes de comprar si es que lo quieres obtener que en realidad no me he fijado muy bien cuál es el vinilo que te dan si es que lo compras porque aquí hay dos vinilos pero debería de checarlo una deuda con la sociedad más tarde este es el vinilo que te estarían dando si es que lo compras el otro vinilo no sé de qué manera lo podríamos conseguir si es que se va a conseguir en un evento especial o algo así la verdad no tengo ni idea pero este vinilo tampoco no está tan mal la verdad me encantan los dos vinilos bueno sobre todo todos los vinilos que se vinieron con esta nueva temporada que también se me olvidó mencionar esto del apartado de personalización del forzilla ¿por qué no lo hice antes? bueno en paleta de colores oficiales uy la paleta si es bastante amplia oye en este color rojo no se ve mal na yo lo voy a dejar en este color rojo la verdad me encantó como se ve en ese color rojo a segunda estrella consigues la paleta personalizable el auto también cuenta con su vinilo el cual obviamente tienes que comprar pero el vinilo en lo personal no es tan destacable la verdad o sea no me llama tanto la atención porque los detalles animados están más en los laterales y no es algo que vayas a ver durante la carrera ¿sabes? así que para mí no es algo tan relevante pero si a ti te gusta este vinilo ok está bastante bien pero a mí en lo personal no me interesa del todo y obviamente teníamos que ver todos los vinilos que se vienen con esta temporada el cual sería de este Paganisonda R que este uy oye igual no está tan mal pero en lo personal me sigue gustando más el del Glickenhouse la verdad no sé el del Glickenhouse se ve muchísimo mejor que ahorita el del Paganisonda pero este el Sembo tiene vinilo animado también así que si lo piensas comprar por esto uy este vinilo no está tan mal este sí me gusta oye yo creo que este se quedaría en este top 1 de vinilos de esta temporada este sin problema se queda con el top 1 vean esos detalles me encanta me encanta este vinilo yo lo quiero pero lo malo no tengo el Sembo no tengo la llave del Sembo y el evento especial ¿vale la pena? bueno si tú tienes todos los autos en lo personal si va a valer muchísimo la pena porque el Ford Silla ya como pudieron ver se comporta de una manera muy buena si acaso el radio de giro ese puede ser su punto débil porque ya vieron como perdió muchísima velocidad máxima pero en todo lo demás en velocidad aceleración y eficiencia de nitro son bastante buenos esos apartados así que ya será tu decisión si es que puedes conseguirlo o quieres conseguirlo en lo personal yo si lo recomiendo muchísimo pero si es bastante carito porque el Sembo el GT Hispano o sea son autos que si son un poquito complicados de conseguir el Citroën también es un auto complicado de conseguir el Sonda R ese no sé si va a haber un desatado o una casa de coches con este auto la verdad no recuerdo muy bien y el Click & House como pudieron ver tiene su casa activa pero el Drop si es bastante malo así que si tú quieres conseguir este auto yo te recomiendo que compres el pase de eventos y hablando de pases bueno el pase de leyenda vale la pena ya para terminar con este video en lo personal ya lo estuve checando y es similar al pase anterior te da el mismo auto que en este caso sería el Lamborghini Invencible que el auto bueno ya lo pudimos checar en la temporada anterior que en lo personal no vale tanto la pena porque el Huracán Evo Spider es un auto un poquito superior y es más fácil de conseguir y no tienes que gastar dinero real en ese caso pero si tú quieres el Lamborghini Invencible bueno aquí está otra vez esta temporada para los que lo piensan subir de estrellas o para los que lo piensan desbloquear en esta temporada y las recompensas que ofrece el pase de leyenda bueno tampoco no son tan relevantes en lo personal si acaso si me interesaría conseguir los planos del Ferrari 296 GTB que este auto la verdad si me interesa bastante en su Grand Prix pero ya hablaremos de ese auto cuando llegue ese Grand Prix y ya las demás recompensas como los planos comodines fichas azules créditos o sea ya todo eso si a ti te interesa compra el pase pero si no te interesa nada de lo que ofrece este pase de leyenda en lo personal te digo no lo compres y no te interesa déjalo pasar no pasa nada te esperas hasta la siguiente temporada que todavía no sabemos que se viene para la próxima temporada o la próxima actualización de Asphalt 9 pero si quieres comprar este pase de leyenda solamente por el Lamborghini Invencible cómpralo está bastante bien el auto se comporta de maravilla pero es muy similar al Lamborghini Huracán Evo Spider así que ya más o menos te vas a dar la idea de cómo se va a comportar este Lamborghini Invencible y quiero darle las gracias a Arceux por seguir siendo patrocinador de este canal en serio te lo agradezco un montón bro y si tú también te quieres convertir en patrocinador del canal y aparecer en los vídeos bueno el botón de unir si sale al lado del botón de suscribirse o si no te dejo un link aquí abajo en la descripción que te enviará esa parte de convertirte en patrocinador del canal y ese nivel 1 o nivel 2 cualquiera de los dos niveles ayuda muchísimo al canal y si te gustó este vídeo por favor chicos dejen un like también suscríbanse al canal si es que no están suscritos activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo vídeo y mencionar de que llegamos el día de ayer a los 14 mil suscriptores en serio chicos muchas más gracias por apoyar este canal en serio se los agradezco un montón y si tienes alguna idea o alguna sugerencia de que quieres que haga para el especial 15 mil suscriptores porque bueno ya sabemos que Game Love ya no me contestó los códigos de Asphalt 9 que tenía pensado regalar en ese especial ya no se puede hacer porque Game Love ya no me contesta ya no sé si soy parte del programa de creadores o no la verdad ya no tengo ni idea de eso pero ya tendré que pensar en otra idea para el especial 15 mil suscriptores pero bueno ya sin nada más que decir yo me despido yo soy Brian771 y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo adiós i i i ¡Gracias!